Me apoya por favor, atrás de la obra, porque todavía van a pasar artistas. Ay, sí. Yo me metí aquí. ¡Métete ahí! Están aquí felices de ser padrinos de esta obra, felices de poder... ¡Oh, ay, querida! De poder acompañar a Jerry en este nuevo proyecto que siempre nos ponemos felices de poder estar celebrando cada éxito de Jerry y pues contentos, contentos. Veo que se reunieron muchísimos medios, entonces qué padre la convocatoria. Gracias por estar aquí y pues encantados de ya ver la obra. No la hemos visto, así que estamos ansiosos de verla. Yo creo que ha sido una buena madre, pero haciendo una crítica, una autocrítica, ¿cómo te consideras que ha sido? Pues he hecho mi mejor esfuerzo. Yo con esto te digo todo. Y todos los días lo hago y yo creo que hasta el día que ya yo no esté en este mundo me voy a seguir esforzando por ser, no creo que la mejor, porque, pues, la mejor para mis hijos. Sí. Y sí. Porque, bueno, corréjeme si caigan alguna imprecisión. Creo que este año se haya platicado, se menciona en algún medio de comunicación que quería ser madre nuevamente. Entonces, no sé si estás como otra vez. Otra vez, otra vez. Es que, oigan chicos, de verdad, ya, digo, siempre ha sido como muy simpático, pero siempre es, y se va a casar, y si se casa, y si se va a divorciar, y si no tiene, y va a tener un hijo, y si no está embarazada, la embarazan, o sea, es extraño. Pero, bueno, todas esas cosas yo creo que es importante que únicamente cuando las comparta la persona que lo está viviendo, si es que lo quiere compartir, es cuando se vuelve oficial. ¿Has sentido a lo mejor esta presión social? Sí, sí. ¿De qué? De todos los sentidos, como mujer, como artista, como mujer, como esposa. No, eso es un juego, la presión social es un juego. Si tú te dejas presionar, pues, obviamente caes en el juego de la presión social, pero, pues, nadie vive tu vida. Tú eres la única dueña de tu vida, de tu tiempo, de tus cosas, de tus decisiones. Y con Susana, ya que te aventuré a la nueva versión, ¿qué tal? ¿Viste una persona más importante? Gracias. ¿Qué tal con esto? ¿Cómo lo ves? Pues, que no muera el proyecto, que sea siempre, porque yo creo que es como patrimonio, ¿no, amor? De nosotros como mexicanos, nosotros que estuvimos ahí, que lo disfrutamos tanto. Creo que es una obra, es un estilo que no se debe de dejar morir, que no debe de caer en el olvido. Ahora que estamos saliendo de esta etapa tan difícil para el teatro, especialmente, porque el teatro es algo vivo, es algo que está, o sea, no lo puedes ver a través de tu pantalla, en la comodidad de tu casa. Entonces, sí se necesitaba la presencia, pero con la pandemia, de verdad que fue muy triste todo lo que sucedió, ¿no? En muchas áreas, pero sobre todo hablando en el aspecto profesional en el teatro. Ahora que se está recuperando, pues que no se dejen morir todas esas ideas que hay de gente tan maravillosa que quiere hacer cosas increíbles, y sobre todo la obra de aventurera, y nosotros platicamos muchísimo con el señor Enrique Pineda, que fue el creador de este concepto, que fue el creador de este concepto, que dirigió, que estuvo ahí de la mano con Carmen, con todos los actores que estuvieron más de 20 años en esa obra, y pues sí, sí platicamos mucho con él, y nos cuenta tantas anécdotas y tantas historias, y sin duda a mí no me queda más que decir que el teatro es magia, de verdad, el teatro es una cosa maravillosa, y esa obra en especial, o sea, tiene un sabor tan a México, tan a nosotros, a nuestra música, a nuestra personalidad, que nunca se debe dejar morir, que la retomen, que la reinventen, pero que nunca se deje morir. Y que la hagan con Enrique Pineda, con Enrique Pineda, que es el creador de ese concepto, es el único que va a lograr echar a andar ese proyecto otra vez como director. Y el proyecto todavía no está, sin embargo, ya ha recibido críticas, porque Juan nos solía decir que quería ir a Innovaeca, y decir que... Sí, lo he escuchado muchísimo. Pero si no está tan preparada para una aventurera, decía. Pues es por eso que se necesita un buen director para que prepare, porque es un proyecto que surge desde cero, pero aunque ya sea un concepto, ya sea... Siempre, o sea, las cosas no existen hasta que se empiezan a trabajar. Entonces, trabajando bien a Irina como actriz, y trabajando bien el personaje con ella, yo creo que lo haría muy bien. Y más porque querían una mexicana, o me decían que era mejor una mexicana para poder representar a una aventurera. Pues, creo que, mira, nosotros tenemos una cosa dentro de nuestra formación, o sea, cuando estamos preparando un personaje que se llama Mágico, sí. Y eso tiene que ver con que tú formes desde cero un personaje, y ella puede ser una mexicana al interpretar un personaje mexicano. Todo depende de cómo trabaja ese personaje. Porque nosotros, digo, no es que yo, si no soy rusa, imagínate, yo no puedo interpretar a uno de los grandes escritores rusos, pues claro que lo puedo hacer, ¿no? Porque Irina no podría ser un personaje de una mujer mexicana, no veo por qué no. Oye, ¿y un paquete muy grande de encontrar a Camisita Saldina? Sí, pero es que todo se puede reinventar. Es parte de nuestro trabajo, ¿no? De nuestra creatividad. ¿Y usted tiene un proyecto que está con cuidado con mujeres? Sí, nos dijo... Justo ahí hay una propuesta, pero ya... No, no se acaba de decir hace cinco minutos, pero ya justo nos está diciendo Jerry que aquí viene, de hecho, ya para invitarnos a entrar. Ojalá que puedan acompañarnos. Sí, vamos a... Gracias. Jerry es el que les va a contar pronto. Saludos, besos.